El sector privado reconoce la voluntad de la Cámara de Diputados para aprobar la Ley de Seguridad Interior que dota de certidumbre jurídica a la participación de las Fuerzas Armadas en materia de combate a la inseguridad. Esto lo informó el Consejo Coordinador Empresarial. El organismo destaca que la participación del Ejército y la Armada de México en tareas de seguridad, ajenas a la defensa nacional, no deben ser normalizadas, sino eficazmente reguladas. Y esta ley permite avanzar en este sentido. El Consejo Coordinador Empresarial dice que la legislación establecerá los supuestos y condiciones necesarias para que los militantes puedan participar en el combate al narcotráfico y la inseguridad. Los empresarios sabemos que este es un paso importante para garantizar la tranquilidad y seguridad de los mexicanos. Empatiza en su mensaje.